Y que suene bonito, el muy pinacho y el orgullo, usted Lo he notado tantas veces que de mi no necesitas No es que podemos hacer y es mejor marcharse ahorita El cariño que me dabas era frío como tu alma Pienso que ya me olvidaste y un juguete ya no en la cama Es mejor que hablemos claro como dos civilizados Espero y no empecemos pues como el gato y el perro Confiado daba mi amor y lo mejor de mi vida Los besos que tu me dabas fue todo una mentira Pero algún día tu querrás, cariño ahí no hallarás Mujer para mi serás, un recuerdo nada más Cuídate donde tú estés, yo pediré adiós por ti Aunque es frío de mi cuerpo Ay, pregunta por ti ¿Por qué tuvo que ser así a tu modo, chiquitita? Irmo y pinacho Yo tan solo te pedí que me dieras tu calor Fuiste muy mala conmigo, no tuviste compasión Es mejor que yo me vaya, pero déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca lo he de olvidar ¿Cómo he de recordar esas palabras muy falsas? Tus promesas de aquel día en la orillita del mar La gente a mí me pregunta qué ha pasado entre tú y yo Y yo pues mejor sonrío y no mostrar mi dolor Pero algún día tu querrás, cariño ahí no hallarás Mujer para mi serás, un recuerdo nada más Cuídate donde tú estés, yo pediré adiós por ti Aunque es frío de mi cuerpo Ay, pregunta por ti Mujer para mi Pero algún día tu querrás, cariño ahí no hallarás Mujer para mi serás, un recuerdo nada más Cuídate donde tú estés, yo pediré adiós por ti Aunque es frío de mi cuerpo Ay, pregunta por ti Mujer para mi serás, un recuerdo nada más